Hey mis cracks peloteros de Gol Viral, les doy la bienvenida a este canal el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. Francia a cuartos de final. La selección de Didier Greschamps aseguró su paso a la siguiente ronda del Mundial Qatar 2022 al derrotar 3-1 a Polonia. La máxima figura del fútbol, Kylian Mbappé, anotó dos goles, mientras que Olivier Giroud anotó el tanto inicial para los franceses. Por su parte, Robert Lewandowski puso el descuento con un tiro desde el punto penal. Francia-Polonia fue uno de los partidos más electrizantes de los octavos de final de Qatar 2022. El evento desarrollado en el estadio Al-Tuhama permitió que los hinchas vieran a sus máximas estrellas del fútbol como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, entre otros. Pero a los 44 minutos, Olivier Giroud aprovechó el descuido de la defensa de Polonia para marcar el 1-0. En el segundo tiempo, Francia tuvo el dominio del partido y en los 74 minutos, Kylian Mbappé puso el gran tiro desde fuera del área para poner el 2-0. Cuando se cumplieron los 90 minutos, el mismo delantero del PSG marcó el 3-0. Pero cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaba 3-0, el árbitro cobró un penal a favor de Polonia para poner el 3-1. El tanto lo marcó Robert Lewandowski, con el que se despidió del Mundial y el elenco francés pasó a los cuartos de final. Y tú, carnal, opina en la cajita de los comentarios qué te pareció la noticia más importante del día de hoy. Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.